Ambientales, el derrame de 1.200 galones de jales de la mina de cata del río Guanajuato. Jales, que esto, para los que no están familiarizados, son los desperdicios provenientes del procesamiento del mineral. Jales se derramó hace unas semanas sobre el asfalto de una calle, pero también sobre un arroyo, el arroyo de cata. Bueno, pues todo esto le podría costar a la empresa canadiense, es una minera canadiense, Great Panther Silver, hasta tres millones de pesos en una multa. Así lo informó el delegado de la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, José Isaac González Calderón. La investigación aún continúa para determinar la sanción que tendría que pagar la empresa por el derrame de jales, pero son los montos que se manejan. González Calderón precisó que las multas que impone la Profepa, las empresas, van dependiendo de los daños y de la reincidencia. La sanción alcanza hasta 5 mil salarios mínimos, es decir, poco más de 3 millones de pesos. Esto dijo el delegado de Profepa sobre esta circunstancia en Guanajuato Capital. Reitero, no hay motivo de alarma, afortunadamente no hay motivo de alarma, pero obviamente estaremos pendientes que por un lado la empresa tenga todas las medidas de prevención y de control y de mantenimiento y de conservación, y nosotros estar vigilantes de que estén cumpliendo con la norma, y en esa base hemos abierto un procedimiento, el procedimiento lleva un tiempo, no podemos hablar todavía de qué sanción vaya a haber, habrá una sanción, pero el nivel de la sanción dependerá definitivamente de todo lo que nos arroje el proceso de investigación y de lo que ellos a la vez planteen en el ejercicio de su derecho a su favor.